Así es amigos y el día de hoy estoy aquí con mi compañero el Trumpas que vamos a conducir el partido de esta tarde. Gracias Peloquín, muchas gracias a todos ustedes por atender en este partido. Vamos a darle que es mole de olla. Por fin señoras y señores, el esperado encuentro de fútbol entre los lecheros de Zacatepec contra los enterradores de Tepito. Superior, su cerveza de botella embarrilada que se mete hasta su rincón predilecto para llevarle la crónica de este partido. El ganador de este encuentro se enfrentará en la compilación de Tel Atasco. Le paso los micrófonos a nuestro compañero Lengua de Oro. Y en estos momentos el árbitro se lleva al pito a la boca y lo sopla. Saco la bola al equipo de Tepito. Qué bien juegan estos chicos. Echan el cuero a las alturas y lo bajan que es un primor. Va corriendo por la banda el pelón Rosas. El pelón se mete hasta el área chica y hace jugar a Manolete Asensio. Manolete se mueve por el centro y Papal le saca de la jugada. El negro vence y le echa por atrás el cuero. El árbitro sopara y decreta faul. Mientras el árbitro troca el pito me toca recomendarles que cuando coma sus carnitas con chilito superior es el complemento. Por la banda izquierda saca blanco y lo recibe el chico Damián. Este chico Damián es un extraordinario pasador y como hace jugar a su delantera hace que ésta se introduzca hasta el fondo. Ni más ni menos que hasta los dominios del chiquirín Carrasco quien se ha quedado parado viendo cómo se le introduce Platanito Gómez para que sea un estupendo gol. Se la metió de cabeza y por más por más que se movió no pudo evitar la anotación. Sí señoras, sí señores, qué cabeza, qué cabeza. El árbitro tiene que soplar su silbato y termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo favoreciendo el marcador a los enterradores de Tepito que ya metieron un punto. El público aplaude fuertemente a los enterradores de Tepito. Siéntese usted cómodamente y prepárese una sabrosa botana con una exquisita verga coa, riatas tortillas y su morena chuperior. Se reanuda el reencuentro y los enterradores de Tepito encajonan materialmente a su delantera. Los lecheros de Zacatepec titubean por el frente, sin embargo, por detrás se mueven muy bien. Por ahí sencillamente no les pueden pasar nada. Ni siquiera el cabezón Palmas que ha estado muy incisivo. Y en estos momentos el pelón Rosas se clava por el lado izquierdo. Cuando en una forma increíble el cachetón Pelé se lo jala de los calzones y se han quedado en la mano. Al ver el árbitro, el delantero sin calzones, saca el pito y se le para el juego. Una bronca tremenda se ha iniciado. El pelón Rosas se mete con el chico Carrasco. El chico enfurecido lo aprieta, lo zarandea. El negro vence, se mete en la refriega. El chico Damián lo recibe materialmente y materialmente lo ahorca. El platanito Gómez se enfurece, pero Branco le saca el pleito y llama a sus compañeros. Y en estos momentos entran en acción las macanas de los de cincuenta. Y los chicos sencillamente conservan abasto. El árbitro Pérez se lleva el pito a la boca y se lo tragó, señoras. Se lo tragó de un tremendo caballazo que le brincaron. Y ya sin pito el árbitro se siente impotente. Uno sale de los abanderados, se acerca y le dice que le presta el suyo. El árbitro lo mira, lo examina y le dice que sí. Y agarraditos de la mano se van a los vestidores. Y con un comentario en el partido quiero decirles que el platanito estuvo muy bien parado y muy bien lo que le metió el gol, pero le sacó Blanco y por eso perdieron los lecheros del Zacatepec. Y esta ha sido la narración del partido de los enterradores de Tepito contra los lecheros de Zacatepec aquí en el Estadio Azteca. Muchas gracias amigos a todos ustedes por mirar esta crónica. Ya saben, suscríbanse al canal. Y a ti te espero en el siguiente partido en el juego de los camoteros para que agarres un buen lugar. Me agarra lejos Don Trumpas, ese partido yo no voy a ir. Voy a ir al de los lecheros porque eso sí me sacan mucha risa.